Hola chicos, bienvenidos a este Book Club número 8. Hoy vamos a leer un cuento infantil, me encanta leer cuentos infantiles porque es donde más vocabulario podemos aprender y en este caso vamos a recordar una historia llamada Los Tres Cerditos. Si te perdiste los otros Book Clubs, te los voy a dejar por aquí para que los vayas leyendo, los tengas por ahí guardados para que a lo largo de la semana te leas día uno conmigo y así aprendamos muchas cosas. Bienvenidos, comencemos de una vez. Once upon a time, there were three little pigs and the time came for them to leave home and seek their fortunes. Before they left, their mother told them, whatever you do, do it the best that you can because that's the way to get along in the world. The first little pig built his house out of straw because it was the easiest thing to do. The second little pig built his house out of sticks. This was a little bit stronger than a straw house. The third little pig built his house out of bricks. One night, the big bad wolf, who dearly loved to eat fat little piggies, came along and saw the first little pig in his house of straw. He said, Let me in. Let me in, little pig, or I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in. Not by the hair of my chinny chin chin, said the little pig. But of course, the wolf did blow the house in and ate the first little pig. The wolf then came to the house of sticks. Let me in, let me in, little pig, or I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in. Not by the hair of my chinny chin chin, said the little pig. But the wolf blew the house in two and ate the second little pig. The wolf then came to the house of bricks. Let me in, let me in, cried the wolf, or I'll huff and I'll puff till I blow your house in. Not by the hair of my chinny chin chin, said the pig. Well, the wolf huffed and puffed, but he could not blow down that brick house. But the wolf was a sly old wolf and he climbed up to the roof to look for a way into the brick house. The little pig saw the wolf climb up on the roof and lit a roaring fire in the fireplace and placed it a large kettle of water. When the wolf finally found the hole in the chimney, he crawled down and kerplash right into that kettle of water and that was the end of this trouble with the big bad wolf. The next day, the little pig invited his mother over. She said, You see, it is just as I told you. The way you get a lot in the world is to do things as well as you can. Fortunately for that little pig, he learned that lesson and he just lived happily ever after. Muy bien, ahí está la historia de los tres cerditos. Ahora vamos a leerla nuevamente, pero vamos a ir traduciendo párrafo por párrafo juntos para que aprendamos qué quiere decir cada una de esas palabras. Once upon a time, there were three little pigs and the time came for them to leave home and seek their fortunes. Before they left, their mother told them, Whatever you do, do it the best that you can because that's the way to get along in the world. Ahí estamos diciendo que había una vez tres cerditos y llegó el momento de que salieran de casa y buscaran su fortuna. Antes de irse, su mamá les dijo, Hagan lo que hagan, hagan siempre lo mejor que puedan porque así es como uno se va en el mundo. The first little pig built his house out of straw because it was the easiest thing to do. The second little pig built his house out of sticks. This was a little bit stronger than a straw house. The third little pig built his house out of bricks. Bueno, ahí estamos hablando que el primer cerdito construyó su casa de paja. Straw es paja porque era lo más fácil de hacer. El segundo cerdito construyó su casa con palitos, sticks, con palitos. Esto era un poco más resistente, más fuerte que la casa de paja mientras que el tercer cerdito construyó su casa con ladrillos, bricks, ladrillos. One night the big bad wolf who dearly loved to eat fat little piggies came along and saw the first little pig in his house of straw. He said, Let me in, let me in, little pig, or I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in. Not by the hair of my chinny chin chin, said the little pig, but of course the wolf did blow the house in and ate the first little pig. Bueno, estamos hablando que una noche un lobo feroz que amaba comer los cerditos gordos vino y vio al primer cerdito de su casa de paja y le dijo, Déjame entrar, déjame entrar cerdito o soplaré y resoplaré y volaré tu casa. Entonces el cerdito le responde, No por los pelos de mi barbilla. Pero claro, el lobo voló la casa y se comió al primer cerdito. Aquí ya es un poco más fácil entender porque ya entendimos el primer contexto, ¿no? Entonces el lobo llegó a la casa de los palitos y le dijo, Déjame entrar, déjame entrar cerdito o soplaré y resoplaré y te volaré la casa. Y el cerdito, al igual que su hermano, le responde, No por los pelos de mi barbilla. Como una especie de juego, ¿no? No por los pelos de mi barbilla. Pero el lobo también voló la casa y se comió al segundo cerdito. The wolf then came to the house of bricks. Let me, let me in, cry the wolf, or I'll huff and I'll puff till I blow your house in. Not by the hair of my chinny chin chin, said the pig, Well, the wolf huffed and puffed, but he could not blow down that brick house. Bueno, en este caso, entonces, estamos diciendo que el lobo llegó a la casa de ladrillos y le dijo lo mismo, déjame entrar, déjame entrar, o soplaré y resoplaré hasta que vuelve la casa. El cerdito le respondió, al igual que sus hermanos, no por los pelos de mi barbilla. El lobo resopló y resopló, pero no pudo derrumbar la casa de ladrillos. But the wolf was a slight old wolf and climbed up on the roof to look for a way into the brick house. Algo así como, pero el lobo era un viejo lobo astuto y se subió por el tejado para buscar una forma de entrar a la casa de ladrillos. El cerdito vio como el lobo trepó el techo y encendió un fuego rugiente en la chimenea y colocó sobre él una gran caldera de agua. When the wolf finally found the hole in the chimney, he crawled down and kerplash into that kettle of water and that was the end of this trouble with the big bad wolf. Algo así como, cuando el lobo finalmente encontró el agujero de la chimenea, bajó arrastrándose y se metió en la caldera de agua, kerplash, ahí es como un sonido onomatopéjico, así como plash, kerplash, como lo que suena del agua. Y ese fue el final de este problema con el gran lobo malo. The next day, the little pig invited his mother over. She said, you see, it is just as I told you. The way you get along in the world is to do things as well as you can. Fortunately, for that little pig, he learned that lesson and he just lived happily ever after. Como quien dice, el día siguiente, el cerdito invitó a su mamá y ella le dijo, ¿ves? Es justo como te dije, la forma de llevarse bien o de irla bien en el mundo es hacer las cosas tan bien como se pueda. Afortunadamente, ese cerdito aprendió esa lección y vivió feliz para siempre. Ahí está, amigos, nuestro Book Club 8 era precisamente hablar de los tres cerditos. Espero que hayamos aprendido mucho vocabulario como straw, que es paja, como sticks, que son los palitos, bricks, que son los ladrillos y muchas otras cosas. Recuerda que si no has leído los otros cuentos e historias de terror que tenemos por ahí, te las dejo por acá arriba. Igual también suscríbanse para que, pues obviamente puedan tener muchos más videos en su casita. Nos vemos luego, amigos. Nos vemos. Chau.